Todos los niños tenemos derecho a practicar deportes. Todos los niños tenemos derecho a entrenarnos y jugar. Todos los niños tenemos derecho a aprovechar un ambiente sano. Bien tenemos derechos a ser tratados con dignidad. Todos los niños tenemos derecho a ser entrenados y educados por personas competentes. Todos los niños tenemos derecho a hacer entrenamiento según los ritmos, la edad y nuestras aptitudes individuales. Todos los niños tenemos derecho a competir con jóvenes y niños que tienen las mismas oportunidades de éxito. Todos los niños tenemos derecho a practicar deportes dentro de la máxima seguridad. Todos los niños tenemos derecho a descansar. Todos los niños tenemos derecho a llegar o no a ser campeones. Los niños somos lo más sano y puro que hay. Cuídenos por favor. ¡Va a duele mor! ¡V a duele mor! ¡V a duele mor! ¡Dale mor!